Atención mis amigos, presten mucha atención a esto porque traemos una información importante de última hora sobre el país de Venezuela, porque hace algunas horas la oposición venezolana ha declarado estado de emergencia en toda Venezuela por las graves violaciones a los derechos humanos del régimen en contra del pueblo opositor. Ya toda Venezuela exigen la inmediata renuncia, señores de Nicolás Maduro, ya están cansados, ya que lo tildan de dictador, porque pasa por encima de los derechos humanos y ante todo esto la administración del presidente estadounidense, Joe Biden ha anunciado que si Nicolás Maduro no abandona el poder por los medios pacíficos, se van a estar imponiendo las acciones pertinentes, los cuales derroquen definitivamente a toda esta gente del poder. Ya todo se está preparando para activar una extracción en Miraflores y dar con la captura del dictador y todos sus funcionarios criminales. Todos serán puestos en prisión ante la justicia penal internacional. El presidente interino Juan Guaidó afirmó una vez más que se encuentra en contacto con el país estadounidense para ejercer así una mayor presión en contra del régimen chavista. Ya por otra parte, la comunidad internacional también ha confirmado su apoyo a Venezuela y dicen estar dispuestos a dar la firma en la cual es autorice una inminente intervención en la ciudad de Caracas para interceptar así a toda esta gente de este régimen del poder. Washington ha asegurado también que va a hacer todo lo que sea necesario para capturar a toda esta gente, a Nicolás Maduro y a todos sus funcionarios, y se puede realizar pronto la restauración de la democracia en el país caribeño. Por eso es que Joe Biden asegura que todas las opciones están sobre la mesa, señores, así como lo escuchan. Y el país estadounidense tiene una autorización para activar así cualquier operación militar, la cual le dé fin a la dictadura, a quien también se le ha comprobado sus vínculos con grupos irregulares. Por eso es que Nicolás Maduro y todos sus funcionarios van a ser derrocados y puestos en prisión ante la justicia de los Estados Unidos. También, por otra parte, ha llegado la información de que el país brasileño ha asegurado también que ya están preparándose para entrar a Venezuela y aplicar así una extracción y poder darle fin a toda esta dictadura que impone el régimen de Nicolás Maduro. Todo el armamento brasileño se encuentra en las fronteras realizando operaciones de inteligencia para aplicar así el golpe final que derroga definitivamente del poder a toda esta gente. Señores, le llegó la hora a Nicolás Maduro tras haber sobrepasado los límites y se tendrá que imponer una acción militar para el cese de la usurpación en el país venezolano, señores. Esta es una noticia importante del momento, Noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. La Fuerza Aérea ha entrado a Venezuela. Por segunda vez, un avión de combate sacude a Nicolás Maduro. Así como lo están escuchando, un avión del gobierno estadounidense por segunda vez. Esta semana, un Rift Jump, que es un avión de espía que normalmente es acompañado con un avión de combate y ha entrado nuevamente en la frontera con Venezuela. Es una aeronave de inteligencia, de vigilancia y reconocimiento, la cual se encuentra en una misión especial. Todo esto se ha dado justo cuando la jefa del comando sur, Comorico, se encuentra muy preocupado. Están alertas por esas tropas rusas que se encuentran en Venezuela y donde hay muchos movimientos entre la frontera del país caribeño y Colombia, sobre todo con las tropas rusas que se encuentran con cualquier tipo de armamento, señores. Hace algunos días también se habló de que habían 5.000 misiles rusos en territorio venezolano y esa realmente es una de las mayores preocupaciones que existen para el gobierno estadounidense. Esa noticia es que Nicolás Maduro ahora tiene algunos aviones rusos, algún tipo de armamento ruso y otras cosas más que ya fueron realmente dichas desde hace rato por el Congreso estadounidense, por la jefa del Comando Sur. Se ve cómo es el Rift Job, se dirige hacia el sur nuevamente para otra misión y es el mismo que estaba hace dos días antes rodeando a Venezuela. Ya hace 48 horas se habría dado una alerta de que uno de estos aviones había realizado un vuelo importante de inteligencia y reconocimiento sobre el país colombiano, muy cerca de la frontera con Venezuela. El gobierno estadounidense también tiene de explicado en esos momentos a aviones de inteligencia para poder espiar así al régimen de Nicolás Maduro y a todos sus militares rusos, los cuales estarían en Venezuela, pero también sabemos de que se estaría hablando de 200 militares y se dice que podrían estar llegando aún más. También hay otra fuente de Washington, la cual estaría también tratando de confirmar la cantidad de armamento o naves que podrían estar siendo actualizadas o siendo reconstruidos, los cuales habían logrado poner a funcionar en el país de Venezuela. Pero también habían varios aviones, incluso unos F-16, unos aviones Sukhoi, algunos otros misiles y todo eso estuvo desde hace más de dos meses señores hablándose de que estarían las armas rusas junto con otros especialistas tratando de poner a andar toda esa cantidad de armamento que estaba sin utilizar en Venezuela. Se podría también decir que son elementos de... Esto tiene que ver realmente cuando se cree que podría haber un movimiento de último minuto por parte de Rusia hacia la UTSAN utilizando todos estos elementos de Venezuela contra el país colombiano y por eso es que ahora el gobierno colombiano ha activado también una especie de alerta porque ya desde hace algunos días se estaría hablando de lo que estaría sucediendo en la frontera. A veces se estarían mezclando estas cosas con los negocios ilícitos que tiene Nicolás Maduro y otras personas de su gobierno, quienes están defendiendo también, estamos hablando señores de L.E. y también de los disidentes. Y a muchos otros, y también hay un problema con todo esto, pero todo eso estaría empeñando un poco también cuando se habla de tropas rusas y de lo que estaría sucediendo allí. Eso es como ya se habría dicho que hace 48 horas estuvieron en el espacio aéreo colombiano y ahora nuevamente están yendo para allá. Eso significa que en las próximas horas vamos a tener algún tipo de ofensiva en la cual podría darse por parte del país colombiano con Estados Unidos hacia Venezuela. También ese tipo de aviones van justamente antes de realizar cualquier tipo de conflicto, o sea que ya se ha planificado también algún otro tipo de conflicto entre el país colombiano y el país estadounidense en contra del gobierno de Nicolás Maduro o de tropas rusas. Entonces se estaría mandando ese tipo de aviones. El hecho es que haya ido ya dos veces, o sea, dos veces en menos de 48 horas, es algo realmente bastante alarmante. Y todo eso tiene que ver ahora mismo para seguir así atentamente a todos los movimientos y despliegues que puedan estar realizando el afán del gobierno de Nicolás Maduro y de todos estos militares rusos los cuales se encuentran en Venezuela, en dichos países, señores. En Venezuela y también sobre todo en algunos estados como el Táchira, Apure, Zulia, Barinas, Mérida y Amazonas. Han estado ahora mismo tomándose todo ese territorio y la misión ahora tendría como un objetivo conocer muy bien cuáles son las posiciones de todas estas fuerzas armadas en donde también estarían todos estos asesores rusos y la disposición en terreno tanto táctica como estratégica. Ya con las capacidades que tiene esta aeronave, estarían también localizando a diferentes lugares para poder así marcarlos. Una vez como ya se encuentren allí, con unas pequeñas bases, las cuales no son unas bases militares, sino son unos campamentos militares, se sabe, desde hace mucho tiempo, los cuales estarían allí. Y esto ahora, claro, surgen luego de, como ya se dijo anteriormente, muchas preocupaciones y en todos los estamentos de seguridad del gobierno estadounidense con lo que estaría y podría estar pasando en el país de Venezuela con todos estos asuntos de aviones rusos. Ya lo ha dicho también la comandante del Comando Sur de que ya han advertido que algo está sucediendo allí y que están ahora con mucha preocupación con lo que podría realizarse en contra del país colombiano. También todo esto podría ser aprovechado para que se llegue a poder entrar por Nicolás Maduro en el país de Venezuela. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Sabemos que desde hace mucho tiempo hay muchos problemas en la frontera de Venezuela con el país colombiano. Esto definitivamente tiene que acabar. Se ha confirmado de que hay un reporte el cual menciona de que están militarizando la frontera de Venezuela utilizando nada más y nada menos que soldados élites. Así como lo están escuchando, mis amigos. Ya han llegado algunos vehículos blindados los cuales eran parches de un lote de 145 tanques, señores. Así como lo están escuchando de 145 tanques que el gobierno estadounidense le había dado al país colombiano. Y todo esto se había manejado durante el programa que habían realizado de transferencia de defensa, señores. Noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Recordemos que en la frontera de Venezuela con Colombia han estado pasando muchas cosas desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, el país estadounidense está en colaboración con el país colombiano quien sabemos es un aliado importante en Latinoamérica. Recordemos que el gobierno estadounidense ha actuado en contra de todos estos países aliados al gobierno de Nicolás. Por otra parte, también se sabe de que el país venezolano se encuentra en alerta, se encuentra atento por lo que puede llegar a ocurrir desde el país colombiano. Quienes podrían estar ejerciendo más presión en contra de Nicolás Maduro como ya se sabe, mis amigos, que lo están haciendo. De hecho, también ha llegado información de que Nicolás Maduro ha dicho de que hubo un incendio en el consulado del país venezolano en Colombia. Él, como siempre, tratando de culpar a Colombia de todo lo que pasa. Siempre como tratando de buscar a que se formen los problemas culpando a Colombia. Justamente cuando hay algunas ONGs que también están preguntando de qué se estaría tratando todo eso y cuál sería realmente la función. Ya sabemos, señores, que ha vencido el plazo y también se podría estar creyendo de que va a haber una orden de comparecencia para Nicolás, señores, y a muchos de sus funcionarios. Estas son las noticias del momento. Vamos con más información. Hay alergia por parte del país colombiano o por todos estos tanques que ha enviado Biden a Colombia. Todo esto se da con el fin de poder ir por todos estos grupos y lo que hacen es ir por gente que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando con eso. Sí, sabemos que este se está ocurriendo, señores, entre los mismos militares de la FAM. Contra algunos del ELN y contra algunos disidentes, señores. Así como lo están escuchando. Lo que sí está claro, señores, es que si a Venezuela se le ocurre así por lo mismo hacer una pequeña operación en contra del país colombiano, sería el fin, señores, del turismo. No importa lo que hagan, pero por supuesto el que va a estar intervistando va a ser el gobierno estadounidense, mis amigos. Lo que sí se ha confirmado es que el país colombiano, el ejército del país colombiano, ahora suma 60 nuevos tanques. Todos estos vehículos han sido enviados, señores, al país colombiano con el fin de fortalecer las capacidades operacionales del ejército del país colombiano.